Google está liberando los datos de ubicación de sus usuarios en 131 países a los respectivos gobiernos para que puedan controlar la cuarentena. La división Google de la compañía Alphabet ha publicado este jueves 2 de abril de 2020 los datos de ubicación geográfica de sus usuarios en 131 países que revelan si están acatando el autoaislamiento y la cuarentena. Estos datos llegan después de que la firma de rastreo digital NSO Group comunicara esta semana que estaba en conversaciones con gobiernos de todo el mundo sobre el uso de su software de seguimiento que ya está siendo probado por algunos estados nacionales. Además Google publicó reportes que contienen gráficos estadísticos sobre el movimiento de las personas desde el 16 de febrero hasta el 29 de marzo en las estaciones de subte, tren y autobús así como en supermercados y otros lugares públicos de cada país. En su blog la compañía Alphabet explica la razón por la que ha liberado estos datos y señaló que estaba abordando los problemas de privacidad. Estos informes se han desarrollado para ser útiles en tanto mantienen nuestros estrictos protocolos y políticas de privacidad. Indica la publicación y luego agrega. Los usuarios que tienen activado el historial de ubicaciones pueden optar por desactivar la configuración en cualquier momento desde su cuenta de Google y siempre pueden eliminar los datos del historial de ubicaciones directamente desde su línea de tiempo. Este es el inicio de la vigilancia global en la dictadura corporativa que quieren imponer. Te dejo en la descripción del vídeo el enlace al formulario que te permite eliminar tu historial de ubicaciones y además configurar tu cuenta para que no almacene más tus datos. Compartirlo para que más personas tomen conciencia de lo que está pasando. Gracias por ver este vídeo y por compartirlo.